Con el apoyo del Ayuntamiento de Tlalpujagua, el Festival Cine Feratum se presentará con un programa variado de filmes de terror, ciencia ficción y fantasía. Habrá además homenajes a los cineastas mexicanos Alfonso Arau y Juan Mora Carlet, además de reivindicarse con la neófita sección Alucarda dedicada al cine fantástico mexicano. Se espera que arriben a la localidad 30 mil personas aproximadamente ya que el festival es el único en su género en México que se realiza en un pueblo mágico, manifestó el fundador y director del festival Miguel Ángel Marín Colín. Las cifras son las que hablan por sí solas, el número de espectadores que se han visto en los dos años de Feratum han sorprendido a la gente. Feratum contará con proyecciones exclusivas como Der Samurai de Alemania, We Horror de Canadá y la esperadísima ABC of Death, dos de las producciones más ambiciosas dentro del cine de terror. El edil de Tlalpujagua, Alfredo Federico Muñoz Ruiz, comentó que no es una empresa fácil, pero que entiende que hay que invertir en el ámbito cultural por el beneficio del municipio. Para nosotros el tema cultural y el generar eventos de una muy alta calidad nos permite los tlalpujauenses generar economía. Y esta economía a su vez nos ha permitido que el turismo sea un detonante fundamental en el desarrollo de Tlalpujagua. Del 2 al 5 de octubre Tlalpujagua se vestirá de gala para recibir el Festival Internacional de Cine Fantástico Terror y Sikki Feratu. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Gracias.